Hey chicos, que tal, pues, hoy en este video vamos a hablar de, 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 de documentos llamados DISP y, 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 y SFC, que, que estos dos, estos dos puntos están, eh, eh, están en, 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 en los, en los libros del, del, del curso, del, 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 del curso que estoy haciendo, eh, que son DISP y que es, que son, que es DISP y que es SFC, eh, DISP lo que se, lo que se encarga es, es de, de, de ver si, si, si la, si la, si, si la base de datos de archivos, eh, 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 está, está dañada o no, está, está dañada o no, eh, SFC lo que se encarga es de, de reparar todos los archivos del, del, del sistema operativo, operativo Windows. El, 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 el equivalente que, 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 que lo, lo he practicado en un, en un sistema, en un sistema Linux, es DevSams, que, que, eh, en, en la página de manual, eh, hay, eh, hay un comando que, que, que hay que ejecutarlo como, como, eh, como administra, como administrador, eh, recordemos que, que es root, eh, 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 en, en, en Linux. Eh, sin, sin embargo, y vamos a recorrer la, la historia de, de SFC, eh, 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 SFC debutó en, eh, en Windows 98, pero con, con, pero con, con diferencias notables que, que, que veremos ahora. Eh, 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 eh esta utilidad viene integrada por defecto en todas las versiones del Sistema Operativo Windows. Del Sistema Operativo Windows. La evolución se va a notar en sistemas operativos como Windows 7. Vale, así es la primera versión de SFC. Que es esta ventana. En configuración se ha desactivado en estas dos casillas. Viterios de búsqueda se dejaba como estaba. Y avanzado también se deja como estaba. Y veréis la diferencia si le doy a iniciar. Se le doy a iniciar y encuentra el cuadro. a algunas chivas, algunas chivas de Daniel. Gracias. Vale, no he mostrado el aviso que quería enseñar. Pero os comento, ya que utilicé este sistema operativo hace ya mucho tiempo, Windows 98 caducó en el año 2006. En el año 2006, ¿qué ha pasado antes de, por los años 2000? Sí, varios acontecimientos en el mundo de la tecnología. Para empezar, los pendrives del siglo XX, que son los disquetes, comenzaron a desaparecer poco a poco de todos los sitios. Y los fabricantes de equipos comenzaron a quitar las disqueteras. Entonces, por esas épocas, por los años 2000, se creó... Se debutaron los pendrives. Los clásicos pendrives que todos conocemos. Y Windows 98 se dividió en dos versiones. La primera edición que no incluía la compatibilidad por USB. Y el 98 segunda edición que incluía la compatibilidad con USB. Con USB, pero había que instalarlos vía disquetes o los CD-ROMs. Y el otro acontecimiento que, sin querer, lo ha contado, que es que los CD-ROMs conviven con los USBs. O sea, que utilizaremos durante, que en los años 2000, 2004, convivirían los CD-ROMs con los pendrives. O ya, 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 ya no es así. Los, los, los USBs, se utilizan más, más los USBs y, y los, 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 los CDs, eh, que quedarían en desuso, pero se, 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 pero, pero se utilizarían en algunos casos. Todavía hay DVDs en, eh, DVDs en, eh, DVDs en blanco y, y grabadoras externas en las tiendas. Entonces, ¿por qué cuento esto? Eh, SFC en, en Windows, en Windows, en Windows 98 y Windows XP, Eh, requieren del, 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 del CD de instalación de, 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 del, del sistema operativo para, eh, para, para reparar los, 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 los archivos dañados. Para, para, para reparar los, los, los archivos dañados. Entonces, si mostraron la notificación de, de, de archivos dañados, se, se introducía, eh, el, el, el CD, el CD, el CD, el CD, el CD de, 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 de instalación. Y, se, se, se me daba, a, 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 a reparar, y, 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 y ya, y, 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 ya se, 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 se reparaba. en xp que os lo enseñare ahora arrancar una maquina diferente por cierto a partir del millenium fue cuando 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 se implantó lo que ya conocemos conocemos ahora como el plug and play en los usb es decir tu conectabas un usb y el sistema operativo te lo reconocía automáticamente en algunos casos en otros en otros en otros dispositivos como por ejemplo tarjetas de tele hay que hay que instalar los draggers manualmente no 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 Gracias. 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 Entonces, los cambios fundamentales fueron varios. Para empezar, SFC pasaría... ...tanto en interfaz gráfica como en modo comando. Eh, Coco. Eh, los fundamentales es que tenéis que saberos... ...escan-out, que repara los archivos del sistema. Y, eh, 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 scan-boot, que los buscan en el inicio. Entonces, al ejecutar SFC a secar... ...y, el cerro de a la piedrad recreationalista. ¡No se centimetajút, que los Digital Incorporan la protection experimental del sistema invincible. Uno o動 que mangerá bien chorar cuando antes lo despojará... ...y el objetivo puede generar más prontaje normalmente, pero queriendo la hoja junto. ...el inicio del camino, laガí. ...y,elne... ...y,elne y,elne 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 en sur. ...yel en el fondo, las rayadasay seja... Gracias. Ah, no, parece, ah, ya, eh, ya me acuerdo. Ah, al teclear sfc-scan-out se muestra esta pantalla y comienza automáticamente a buscar archivos y, 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 y repararlos. Gracias. 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 Vale, para no, no tenerse esperando. Eh, si, si detecta un, eh, 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 un, un archivo y ve que, un archivo dañado y ve que no, que no tienes el, el CD introducido, te muestra un mensaje de, la, de, de alerta para que, de que lo introduzca, lo introduces, le das a reintentar y, y ya, y, ya, y, y, ya, eh, ya te lo reparas. Como, 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 como veréis, este, eh, 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 este es el mensaje. Espera, le doy a cancelar. Gracias. 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 Eh, y, y vale, a partir de, 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 de Windows, eh, de Windows 7, eh, hay, eh, hay numerosos cambios. Eh, eh, el primero, se, eh, la posi, eh, la, la, eh, el, 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 el SFC, la en la introducción del, 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 del CD, del CD, se, se suprime. Se suprime entonces. Eh, 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 Windows ahora usa, ahora, eh, SFC ahora usa mi Microsoft Ubuntu UTAIN para, eh, eh, para, eh, para, para, para reparar los archivos. Eh, 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 antes de eso hay que ver si, 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 la, 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 si la, la base de datos en donde están, donde están esos, 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 esos archivos está, está, están bien, está bien, o, 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 está mal. Entonces, eh, la, la ubicación en, en donde está, eh, la, la, la base de datos de, de la cual, eh, 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 analiza, ve, 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 eh, compara el SFC si, 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 si concuerda con el, con el, con el archivo archivo de, archivo de sistema están, están, está, eh, en, en, en la siguiente ubicación. C. Eh, Windows. Y, Windows. Wins. Wins. Aquí está, na, la, 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 la base de datos. Entonces, había un, un comando en el, el disc, que, 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 con-, que comprimiera la base, la, 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 esta base de datos, y. Y, se-, 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 e-, e-s-, e-, e-, y, se-,... y, se-, seíssimos, e-, y, y, se-, se-, y-, y-, se-, y-, se-, e-, se- contarlo. Antes de enseñaros el comando, otro comando de limpieza, vamos a ver los comandos de reparación. Entonces, las dos herramientas, tanto DISC como SFC, pasan a estar bajo línea de comandos. Y además de eso, hay que ejecutar CMD con permisos de administrador. Ya algunas empresas del sector del entretenimiento están empezando a eliminar el formato físico. El formato físico. Entre ellos, Disney, que la última peli que van a sacar en formato físico es, creo que, guardenes de la Galaxia 3. Entonces, ya en línea de comandos, en modo administrador, este es el comando para chequear si la base de datos está bien. DISC va a abrir online, va a abrir espacio, va a abrir clean up, guión, imagen, va a abrir, scan, health. Importante. Tener conexión a internet. Si estáis fuera de casa, compartir los datos móviles, compartir los datos móviles y así tenés internet para así que pueda reparar la base de datos. la base de datos móviles. Entonces, esto tardará un poquito. Tardará un poquito dependiendo de cómo esté de dañada. y las características que hayamos instalado dentro del sistema. Entonces, esperamos. que es lo que esperamos. No creo que vaya a tardar mucho. con la semana pasada. No creo que vaya a tardar mucho detenido. Y la verdad es la segunda parte de atrás. Gracias. 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 Este comando, el disk, siempre hay que teclearlo antes de teclear el comando sfc. Por cierto, Windows 10 y Windows 11 cuentan con utilidades que permiten restablecer el sistema operativo como antes del formateo, como al estado de fábrica. Esta opción la había usado cuando aún no habían anunciado Windows 11 y este equipo estaba 10. La función no es la panacea. A mí me ha dejado... me ha dejado algún soporte inutilizable, pero, o sea, que en algunas ocasiones funciona y otras no. Si eso, preparo una máquina virtual nueva y hago el vídeo contando esta función. Gracias. 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 Podemos hacer que chequee la base de datos de WinSXS tomando como base un archivo de instalación del sistema operativo del sistema Windows. Los archivos de instalación del sistema Windows a partir de vista son siempre install.win. Gracias. 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 Ya. Ya. En Windows. Todavía. Una. 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 Una vez. Que. 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 Ya. Veamos. Que. 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 Inicia. Mismo. Comando. Que. Que. Xp. O sea. Sfc. Para. En. Ska. Now. Eh. Como. Veréis. Ya. Ya. No. Se muestra. Se muestra. Una. Una. Ventana. en el entorno comando entonces el mensaje os dirá, ya has completado la comprobación al 0%, 1% entonces tenéis que esperar a que llegue al 100% cuando llegue al 100% os dirá os dirá si ha reparado o no o no el archivo si los ha reparado el paso final es es reiniciar el equipo o si 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 lo haces de noche y lo querés dejar para mañana entonces apagarlo ah, antes de que se me olvide para compatar el WinSXS es este comando espera, vuelvo a activar la ampliación Dish para ir online para ir para ir clean up y una imagen para ir start component clean up entonces dependiendo de del tamaño del WinSXS puede 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 tardar un poquito entonces cuando acabe en un video anterior hablé de de cómo compactar los discos duros los discos duros virtuales de 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 las máquinas virtuales eeeh entonces recordad eeeh apagase la máquina virtual un segundito que desactive la ampliación y botón derecho settings y compatis para para reducir el tamaño entonces el comando para 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 pagar es shutdown guión 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 s apaga el equipo guión r lo reinicia en este caso apagamos y se apaga automáticamente el equipo y eso es todo lo que quería enseñaros bueno ya sabes que podéis suscribiros dejarme algún comentario activar la campanita y y comentadme a ver si 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 tenéis si si tenéis alguna duda algunas dudas sobre esto y nada eso es todo venga chicos un saludo y nos veremos en el en siguientes vídeos gracias